Es algo, un proyecto que ya tiempo veníamos esperando y todo, y gracias a Dios y al alcalde y a todo el gremio que él tiene, pues en buena hora se dio el proyecto, que tanto esperábamos, porque la verdad aquí en la comunidad de Santa Cecilia es muy grande y era el distrito que no contaba con ningún parque, es muy importante para la recreación de los jóvenes, los niños, porque no había donde los niños vinieran a jugar o a distraerse un rato en sus tiempos libres. ¿Y qué era lo que hacían entonces la gente en el tiempo libre? De ahí, en la casa, no había donde, bueno, estaba ese parquecito pequeño de la iglesia y ahí se venía, pero ya últimamente había mucha corrupción, se daban mucho las drogas y todo eso, entonces de ahí ya uno por temor tampoco venía, ¿verdad? Ahí al parque porque ya lo ocupaban para otras cosas. ¿Y cómo ven este nuevo espacio? ¿Qué le parecen los colores, los juegos, lo que incluyeron? De ahí, algo maravilloso, la verdad es que sí, llueve en la tarde, se llena mucho, los jóvenes vienen a disfrutar, a jugar, las familias a compartir un rato, ¿verdad? Con los niños y todo, la verdad es que es algo maravilloso. Estoy agradecida con el Cantón de la Cruz y todo, con el alcalde y todo por los proyectos que se han venido dando acá y esperemos que sea uno de los tantos, ¿verdad? Que tomen en cuenta acá Santa Cecilia.